Cásame, ah Cásame, ah Cásame, ah Todo el tiempo, tiempo loctado Te quedaste sin mi, sin mi Todo el tiempo, tiempo loctado Te quedaste sin mi, sin mi, sin mi Te quedaste sin mi Porque tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo Que te he dejado ser mi niña Pasa el tiempo, corazón nato Todo lo que quiero es rendirme en tu mirada Baby no te rayes con esa misma Aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz Si me miras de esa forma es imposible Poco a poco Pasa el tiempo, corazón nato Todo lo que quiero es rendirme en tu mirada Baby no te rayes con esa misma Aunque quiera no te digo nada Daría lo que fuera por decirte Que me dejas en paz Si me miras de esa forma es imposible Mi no te rí, cosa es mi No te rí, cosa es mi No te rí no te rí No te rí no te rí Gracias por ver el video.